La verdad que bueno, hicieron todos los muchachos, todo lo que se podía haber hecho y yo pienso que jugar un buen partido, por ser que, bueno, que tenemos muchos lesionados, los muchachos que están también afuera, le están aportando lo suyo y lo están haciendo muy bien. La verdad que, bueno, este tema de la pandemia no nos afectó a todos, más de todas centrales. Pero bueno, estamos confiados todavía, estamos todavía en lucha, le vamos a dar lucha al torneo y bueno, esperando para que se me recuperen los jugadores que tengo afuera. Andás con muchos lesionados, también me digamos algunos jugadores que incluso hoy salieron con algunas molestias, bueno, todo el tema de la pandemia, porque mucho tiempo parado y demás. Sí, sí, por supuesto, sí, todo el tema de la pandemia, que no pudimos practicar, no pudimos hacer partidos amistosos y bueno, ya tienen edad, por ahí, ¿no es cierto?, por ahí cosas las lesioné, cosas se extienden mal, ¿no es cierto? Demoran de 15 a por ahí 30 días, según las lesiones que tengan. Y bueno, y estamos sufriendo, estamos sufriendo bajas, que bueno, que no lo teníamos en cuenta y que bueno, hay que ponerle el pecho a la situación y yo creo en estos jugadores, creo que lo vamos a sacar adelante, porque estoy confiado en eso. Darío, más allá del resultado final, me imagino que contentos y alegres, porque hacía dos años que no había señor aquí en Central y bueno, ¿de a poquito vamos volviendo a una normalidad? Sí, por supuesto, sí, lo más lindo que hay del fútbol, el señor, bueno, volvió de vuelta, volvió a San Carlos, eso es fundamental, le quiero agradecer a todos los muchachos que me dieron la oportunidad, para mí es la primera experiencia que tengo acá, por ser que soy ex jugador de acá del club, pero bueno, para mí dirigir el señor es toda cosa una experiencia, que estoy tomando cada día, es cosa un poco más de confianza. Seguro, y contás con buenos jugadores, esto por ahí, alguno por ahí lo puede llevar a ver de manera recreativa, son muy competitivos y tenés un plantel realmente muy bueno, con jugadores que han tenido muy buena experiencia en Liga Esperencina. Sí, sí, por supuesto, hay buenos jugadores, el señor ya no es mal, el señor desde hace unos años atrás, se está poniendo mucho más competitivo todavía, y bueno, eso hace que sea el torneo un lindo torneo, hoy en día los equipos están todos preparados y nadie te regala nada, entonces, bueno, tenemos que estar a acuerdo de cosas a las circunstancias. Darío, muchas gracias, y bueno, a descansar y nos vemos la semana que viene. Dale, dale, lo esperamos acá, para el viernes de vuelta acá del local, y bueno, esperando que haya un lindo público, y bueno, que cantina, como para pasar el rato, una linda noche de fútbol, al que le gusta ver el fútbol, y bueno, el caso bienvenida sea, bueno, el resultado, bueno, se dio así, no es malo tampoco, pero bueno, vamos a tratar de poder levantar esto. Gracias.